hola banda como están mi nombre es dash y el día de hoy les traigo un tutorial de cómo hacer stream de rocksmith en twitch usando el obs entonces lo primero que vamos a hacer es capturar la pantalla de rocksmith muy sencillo vamos a ir a la opción de capturar juego o captura de juego vamos a aceptar y vamos a usar la opción de capturar ventana específica y por supuesto tienen que tener rocksmith en modo ventana pantalla completa o por lo menos así lo uso yo así me ha funcionado ventana rocksmith 2014 y listo hemos capturado el juego rocksmith muy bien a este punto ya tenemos el juego rocksmith perfectamente seteado y ahora lo único que tenemos que resolver son dos problemas el primero es la latencia cuando jugamos hay tanta latencia que no podemos marcar bien las notas tocas la guitarra y escuchas el sonido un poco después y el segundo es que obs no está grabando el audio estas dos cositas se van a solucionar en la carpeta en donde está instalado rocksmith y les voy a enseñar cómo así que cerremos el juego rocksmith ok les voy a enseñar la carpeta en donde tengo mi rocksmith es esta también deberían tenerla en su disco duro en programas steam 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 apps command rocksmith 2014 el archivo que buscamos es rocksmith punto y ni es este que tengo seleccionado aquí ok lo abrimos con el blog de notas y si quieren pueden copiar estos settings miren estos son los settings que les van a solucionar los dos problemas que mencioné ok entonces vamos con el primero el primero es la latencia ok esta opción el max output buffer size voy a poner en 0 y este win 32 ultra low latency lo voy a poner en 1 con eso ustedes deberían tener la latencia solucionada y la razón por la que el obs no está grabando el audio es porque esta opción que ven aquí que se llama exclusive mode está activada por defecto cuando ustedes abren rocksmith y si le ponemos un 0 la vamos a desactivar entonces rocksmith no va a interponerse en nuestra salida de audio va a dejar que obs lo grave ok entonces pueden copiar esto o pueden jugar con estos valores para ver qué es lo que mejor se adapta a su salida de audio estas opciones dependen mucho de su salida de audio para mis logitech esto funciona perfecto pero pero otros audífonos y les debería funcionar perfecto esto le damos guardar ok cierran esto y abren el rocksmith ok y van a tener audio ok o sea yo ya lo tengo entonces no tengo ningún problema ya tengo esto esto este seteado ok muy bien ahora que ya no tenemos los problemas de latencia y de el audio con el oe s pasemos a una de las cosas más importantes que es el copyright si no hacemos esta opción es muy probable que tengamos un strike de parte de twitch así que vamos a hacer lo siguiente vamos archivo configuración salida pista vídeo de twitch vamos a activar y vamos a seleccionar la pista número 6 y en la pista de audio que está arriba yo tengo seleccionada la número 1 excelente le damos a aceptar ahora el canal en donde va a sonar rocksmith necesitamos desactivar la pista número 6 yo lo hago en este audio del escritorio me voy a propiedades de audio avanzadas y en el audio de escritorio le desactivó la pista número 6 esto quiere decir que el audio de rocksmith se va a escuchar durante el stream pero cuando se suba a la plataforma de twitch ya no se va a escuchar ese audio lo único que pueden notar en mis streams después de que se suben a twitch es que sólo se escucha mi voz no suena el audio y de esa manera yo no voy a tener un copyright strike ok a este punto lo único que faltaría es que agreguen su cámara un micrófono yo aquí tengo pues el micrófono mi interfaz pero puede ser cualquier tipo de micrófono puede ser el de el micrófono de sus headsets cualquier tipo de micrófono y una cámara ya sea grabando completo el área en donde van a tocar o solo la guitarra y dependiendo de sus gustos ustedes pueden escoger tener la pantalla rocksmith más grande o más pequeña de lo que está su cámara ok dependiendo de lo que les guste por último no se olviden de cuando hagan el stream en twitch usen la categoría música ya que es más amplia y no olviden ponerle las etiquetas de los géneros que van a estar tocando por ejemplo aquí tengo anime que me gusta tocar en opening sendings de anime rock pues definitivamente música metal música punk blood blues y con eso estaríamos ok si tiene alguna pregunta en la sección de comentarios no olviden seguir el canal activar la campanita y si quieren ver el poder del rock smith no se olviden de seguirme en twitch se me cuida en banda y que vive el rock